bienvenidos hermanos a otro episodio más de dust and ashes o como se dice en español hermano juan como se dice en español polvo y ceniza híjole gracias hermano es un gran es una gran bendición un gran privilegio poder hablar con con vos de un libro que un pequeño libro que escribiste es que creo que tiene a muchas verdades profundas y la verdad que trae mucha esperanza para muchas personas pero antes de hablar sobre el libro me gustaría que para los que no te conocen te puedas dar una pequeña introducción pues me llamo juan manuel baz soy estoy casado con clicia carina ella es de brasil yo soy de españa pero nos conocimos aquí en españa ya llevamos 14 años casados por la gracia de dios y además de eso sirvo como pastor en la iglesia caminando por fe en barcelona en españa y ya llevamos sirviendo allí 13 años hizo en octubre 13 años desde la plantación de la iglesia que empezó en el salón de casa y que el señor ha bendecido mucho además de eso pues me dedico en mis ratos libres a subir contenido a las redes crear contenido en algunas plataformas y bueno la finalidad principal en la vida es edificar al pueblo de dios amén amén entonces esta esposa es brasilera es brasilera sí 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 ya tiene su nacionalidad española también ahora es doble nacionalidad doble nacionalidad ahora me falta a mí ser brasilero aunque usted habla portugués en casa sí hablamos portugués todo día todo día ok hacemos portugués esto no sé mucho estoy aprendiendo quiero aprender portugués pero está bien bonito está bien bonito la verdad es que sabiendo castellano es fácil es fácil es fácil pero bueno gracias mi hermano este bueno este es el libro y es más lo que vamos a hacer acá es de que vas a echar una sonrisa porque vamos a hacer la vamos a hacer la pantalla no sé cómo se le dice acá se le dice aquí así y ok ahí está ahora sí reíte y esto lo vamos a dejar el vídeo para los hermanos que están viendo el vídeo para que vean cómo se hace muy bien o tu fidelidad hermano cómo empezaste cómo salió esta cómo resurgió la idea de escribir este libro yo vi este libro me parece que el año pasado y lo leí pero lo reí así así como quería porque quería saber qué de qué se trataba no y de repente a estaba pasando por una etapa como dice una canción antigua una etapa de difícil solución de difícil solución y entonces dije déjame voy a leer este libro y empecé a leerlo y lo leí y se me perdió el libro no sé si lo regalé en realidad lo volví a comprar y ahora lo estaba volviendo a lo volví a leer a y digo yo en qué gran bendición fue este libro para mí ha sido este libro para mí especialmente hay una área empezó a hablar de abacuc en cuanto en la adoración de abacuc pero bueno cómo fue que llegó esta 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 idea de esta meditación de este libro pequeño bueno la verdad es que hace varios años y todo siempre pasa de pasar por momentos complicados estábamos pasando estaba pasando por un momento muy difícil a nivel personal una situación complicada para el corazón y pensé en que no era el único que estaba pasando por esos momentos la biblia deja claro que las aflicciones no son cosa de uno sino de todos los creyentes al final incluso cuando uno mira las personas del mundo la aflicción es algo común en la vida de todo ser humano y los cristianos tampoco estamos exentos de esas aflicciones así que me puse a meditar en ese asunto en las aflicciones y empecé a meditar en la fidelidad de dios en medio de esas aflicciones y meditar en las historias de la escritura donde personajes bíblicos han sido han sido llevados casi a situaciones límite donde han pasado por momentos muy duros y en ese preciso instante se ha visto si iba si eran o no fieles al señor en esos momentos de máximo de máxima dificultad de máximo dolor de donde la vida estaba en juego en ocasiones en ese momento se veía como como decimos por aquí de qué pasta estaban hechos no la fe muchas veces es probada en eso no en la tribulación en la dificultad y es ahí donde por un lado uno podía deleitar la vida de la fidelidad de dios sobre ellos y por otro lado también su respuesta fiel al señor en medio de todo y veía eso todo el tiempo veía esa ese 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 conjunto donde donde estaban a la par la fidelidad de dios y la respuesta fiel del siervo de dios y veía que eso era algo también de nuestra vida quizá no habíamos estado en en egipto como jose y pasar todo lo que pasó o quizá no fuimos llevados al horno de fuego ardiente como sadrach mesag y abidnego pero hemos pasado situaciones donde se han juntado la fidelidad de dios sobre nosotros y al mismo tiempo nuestra respuesta fiel y dije bueno pues me encantaría plasmar eso y hacerlo de una manera muy sencilla y de ahí pues junto con lightweight que son los que trataron conmigo y con pepe mendoza que fue el que estuvo como digo yo descuartizando el material porque el material era bien extenso lo que ellos lo quisieron incluir en esa serie de libros de lectura fácil unos libritos de bolsillo que buscaban que buscaban que fuera fácil para leer y sobre todo para gente que no está acostumbrada a leer que les que les fuera sencillo para empezar a aficionarse a la lectura y bueno me dolía porque pepe me mandaba el correo me dice arranca he quitado esto 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 no me dijo no lo que no te parezca bien no lo quito pero como había que quitar cosas yo no miraba decía no señor están descuartizando lo pero bueno lo dejaron muy bien lo dejaron muy bien aunque tengo esa espinita de un día sacar la versión 2 con lo que le falta si te iba a decir que sí que si habías publicado ya el libro completo no no se llegó a publicar no se llegó a publicarlo eso se quedó para mí para mis reflexiones personales pero estoy pensando en algún día acabar de completarlo lo has predicado todo verdad sí 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 entonces casi todo lo que yo escribo casi todo lo que se encuentra en un libro es un sermón para mí por ejemplo tenemos también segunda de timoteo el libro de Ruth son todos sermones son todos sermones sí 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 me me imaginé que te iba a decir hablando sobre la hablando sobre la fila la fidelidad de dios ahora que estás hablando de la fidelidad vino que se te está se te está llenando la cara de de la luz de claridad entonces estamos hablando de que es la la gloria shakaina sí entonces mira donde la fidelidad de dios para los hermanos que que de verdad que les recomiendo especialmente si estás pasando por un momento difícil recomiendo este libro para leerlo son siete capítulos pequeños yo sí me me sorprendí que eran siete capítulos en este libro son siete capítulos en el capítulo 5 hablar sobre la fidelidad de dios que es el modelo supremo de la fidelidad me gustaría que hablamos un poquito sobre sobre este modelo supremo de la fidelidad que es dios mismo puedes expandir un poquito sobre sobre lo que eso significa bueno la idea principal es comprender que nosotros yo siempre digo hay una diferencia entre ser y esforzarse por ser no nosotros nos esforzamos por amar pero no somos amor nosotros nos esforzamos por ser pacientes pero no es una virtud plena y completa en nosotros nosotros nos esforzamos por ser misericordiosos pero no hay una virtud plena y completa de la misericordia en nosotros y de la misma manera nosotros luchamos por ser fieles pero nosotros podemos ser infieles nosotros podemos tropezar en nuestra fidelidad nosotros podemos negar en alguna ocasión esa fidelidad y podemos llegar a ser infieles pero de manera asombrosa la escritura deja algo muy claro aunque vosotros seáis infieles él sigue siendo fiel porque porque no puede negarse a sí mismo y eso es lo asombroso no cuando algo está en dios y es un atributo no puede dejar eso es propio de su naturaleza él es fiel independientemente de si nosotros respondemos bien o mal a esa fidelidad independientemente si lo adoramos o no independientemente de si nosotros somos más o menos obedientes él sigue siendo fiel porque no puede negarse porque es es su atributo es su esencia él es fiel él no se esfuerza por ser fiel él no lucha por ser fiel él no tiene que intentar ser fiel no hay otra cosa que emane de dios que sea fidelidad porque es su naturaleza sin embargo nosotros no llegamos a ese modelo perfecto de fidelidad no alcanzamos esa fidelidad suprema esa fidelidad completa y perfecta y excelente nosotros la miramos la contemplamos y nos esforzamos por ser lo más fieles posible como esposo como hermano como pastor como creyente como hijo de dios intentamos ser siempre fieles pero cuántas veces nos tenemos que arrepentir y decir lo hice mal me equivoqué traicioné a mí a mí traicioné lo que no debía traicionar hice lo que no debía hacer y nos volvemos a levantar con la intención de volver a ser fieles y mirando a dios como el modelo perfecto como diciendo no él es fiel en todo tiempo no a pesar de las circunstancias de nuestra reacción y así deberíamos ser nosotros a pesar de cómo reaccione la gente a pesar de lo que haga mi esposa yo debo seguir siendo fiel no porque ese es el ejemplo del señor y bueno de repente te has trasladado a un arrebatamiento así estoy si estoy huyendo de la luz no debemos hacer eso hermano debemos ir a la luz yo estoy huyendo de la luz me gustó me gustó que dijiste que en tu casa todos los días era postenebros lux si empiezo todos los días en la oscuridad y acabo así iluminado pero bueno mira ahora que estabas comentando esto sobre sobre la esencia de lo que es dios me hace pensar mucho en filipenses capítulo 4 en el versículo 7 el versículo 7 dice y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús y luego dice en esto pensar no en por lo todo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero lo que es honesto lo justo lo puro lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud en alguna si hay algo algo digno de alabanza en esto pensar y acá es donde me hizo pensar lo que dices porque dice lo que aprendiste si recibiste si oíste de y vistes en mí esto hacer dice y el dios de paz estará con vosotros empieza diciendo la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento y luego es el dios de paz es el paz de la paz de dios y el dios de paz porque qué mejor que qué mejor lugar de obtener paz que en la paz mismo que es el es el dios de paz el dios de paz entonces me hizo me hizo pensar mucho en eso que estabas mencionando sobre la esencia la esencia o el modelo supremo de la fidelidad de que él es fiel en sí mismo es parte de quien es de la esencia de dios me gustó mucho entonces hermano tienes algún comentario sobre eso tienes algo me quieres corregir en algo ok no está todo bien está todo bien no no está todo bien está todo bien fíjate que algo que me gustó mucho de ahorita aún hablando de la fidelidad perdón se me está yendo la voz porque en el capítulo 5 cuando habla sobre la sobre eso hay algo que pusiste salmo 119 versículo 75 donde dice yo sé señor que tus juicios son son justos y que en tu fidelidad me has afligido ahora vuelvas y exponer eso un poco lo que significa eso pero me gustaría que acá explicaras un poquito de a qué se refiere con esto porque como dices tú para muchas personas quizá muchas personas entienden lo que esto significa pero hay muchas personas que dicen pero como como que como que como que en tu fidelidad me has afligido que no el señor quiere que estemos bien que seamos prósperos que tengamos todas estas cosas como que como que es fiel en como que eres en que eres fiel dice y que en tu fidelidad me has afligido como así hay hay varias cosas a considerar y aprovecho ese versículo para contemplar un par o tres de asuntos el primero es que cuando hablamos de la fidelidad de dios hablamos por ejemplo también de sus promesas de todo lo que dios ha prometido él es fiel para cumplirlo no la biblia lo dice que dios no es hombre para que mienta ni hijo del hombre para que se arrepienta dios es fiel y es fiel en cumplir sus promesas pero tenemos un error no en mente y es que cuando escuchamos eso pensamos en lo agradable para nosotros dios es fiel en protegernos en cuidarnos en proveernos ok pero también dios es fiel en sus juicios dios es fiel en su disciplina dios es fiel en sus castigos el mismo dios que en el antiguo pacto dijo y estas bendiciones te seguirán si haces esto y obedeces mi palabra fue fiel para cumplirlo cuando el pueblo era obediente todas esas bendiciones estaba sobre ellos pero cuando el pueblo era desobediente el mismo pasaje termina diciendo y estas maldiciones vendrán sobre ti si no cumples la palabra así que dios era fiel para cumplir sus promesas de bendición pero también dios es fiel para cumplir sus promesas de juicio por ejemplo nosotros tenemos una garantía y es que todas las personas corruptas y malvadas de este mundo aunque se escapen aquí de la justicia un día rendirán puertas y no se escaparán porque porque dios va a ser fiel en sus juicios el juicio de dios es fiel y es justo y por lo tanto él cumplirá su promesa de juicio sobre todos los malvados sobre los falsos maestros y eso nos da esperanza así que nosotros debemos comprender esa fidelidad de dios pero por otro lado también debemos recordar que a pesar de que estamos recibiendo algo que puede ser un juicio una disciplina un castigo una manera en que dios trata con nosotros dura y difícil dios sigue siendo fiel a veces relacionamos como a me está yendo bien dios es fiel dios es fiel no la gente le sale un trabajo dios es fiel el médico te dice te curaste dios es fiel el médico te dice va todo bien ha salido todo bien dios es fiel aprobaste el examen dios es fiel pero cuando llega la disciplina dios es fiel cuando llega el momento en que es dios trata con nosotros dios es fiel cuando estamos siendo reprendidos dios es fiel y yo eso es algo que los creyentes deben tener muy presente dios es fiel en todo tiempo no sólo en los tiempos en lo que lo que está pasando es agradable para nosotros por eso abacuc en el momento en que el señor le dice mira viene un juicio terrible sobre vosotros cuando las cosas están muy mal abacuc responde finalmente al comprender esto aunque la higuera no florezca aunque no haya animales en el granero aunque no haya fruto en el campo cuando abacuc dice eso dice con todo yo me alegraré en el señor yo me alegraré en el dios de mi salvación porque abacuc había entendido dios es fiel dios es fiel aquí los que han sido infieles son ellos aquí lo que ha sido infiel es el pueblo él es fiel en todo tiempo incluso cuando juzga incluso cuando disciplina él sigue siendo fiel y eso no debe salir de nuestros corazones las situaciones cambian los atributos de dios no dios es el mismo siempre nuestra manera de ver a dios puede cambiar por las circunstancias ese problema es nuestro no de dios el mismo dios que celebramos cuando nace un bebé en un hospital es el mismo dios que está cuando un bebé muere en un hospital el mismo dios que está en esa fiesta alegre está en la tragedia dios no cambia sigue siendo bueno justo fiel misericordioso no podemos permitir que las circunstancias aunque sean juicio aunque sea disciplina mejor dicho eso no nos puede hacer cambiar de ver la perspectiva de quién es dios y en este caso de su fidelidad y eso me eso me recuerda este de una pregunta que le hicieron a john piper una vez le preguntaban que en dónde estaba dios cuando pasó lo del 911 las torres gemelas y que todo el mundo hacía esa pregunta en dónde está dios en dónde estaba dios cuando se pasó y la respuesta que él da en donde siempre ha estado en su trono así es que no hay nada que que salga de la que salga de la voluntad de dios y ahora esto lo que estabas hablando tú hablas sobre esto en el capítulo 2 que es la la fidelidad a toda prueba no este domingo pasado yo predicaba sobre abacuc abacuc es uno de esos libros que me ha ayudado muchísimo en donde comienza abacuc diciendo hasta cuándo o señor hasta cuándo y luego este el señor el señor le contesta abacuc y si te dijera lo que estoy haciendo no me creerías entonces uno pensará o hacer bien en cosas cosas grandes y en el contexto inmediato destrucción y sufrimiento que envía los caldeos a la tribu de un pueblo impío al pueblo malvado sí entonces es interesante no como como empieza abacuc y cómo termina abacuc diciendo y aunque la higuera no eche no eche brotes ni haya fruto en las viñas y termina diciendo con todo yo me alegraré en el señor me regocijaré en el dios de mi salvación como el libro de los tres capítulos de abacuc son muy muy profundos me encantan y también las las el comentario de spurgeon sobre abacuc muy bueno pero bueno este eso me hace pensar mucho en eso no de que el señor es fiel los infieles somos nosotros nosotros somos los que fluctuamos y entonces ya quizá como de manera así de una misma manera hablar un poco sobre el capítulo 1 capítulo 1 donde habla sobre pieles hasta la muerte y estás hablando sobre a sadrak mesak y abetnego a que estos son los protagonistas dice sobre la enseñanza del capítulo 1 y dijiste algo y dices estos tres hombres tuvieron que decidir que decidir que era más valioso ser fieles a dios oa su propia vida y nosotros no es algo con lo que nosotros nos nos despertamos todas las mañanas y decir que es más valioso para mí hoy dios o mi vida entonces eso me fascina mucho pudieras expandir un poquito sobre sobre esta sobre este este pensamiento atrás de esta de este de este capítulo sí a mí lo que me fascina de esos jóvenes de esos hombres es que nosotros sabemos cómo termina la historia pero ellos no a mí yo siempre digo a las personas las historias bíblicas para nosotros no son tan impactantes porque nosotros conocemos el final nosotros vemos a abraham subir con isaac al monte sabiendo que al final no lo sacrifica y nosotros vemos a jose pasando todas esas penurias en egipto sabiendo que acaba siendo como el primer ministro y nosotros vemos a sadrak mesak y abetnego fieles sabiendo que no se queman pero ninguno de ellos sabía eso ninguno de ellos sabía eso ninguno de ellos dijo yo declaro que no me quemo yo declaro que el niño vive no ellos fueron a obedecer fueron hasta el final sin saber lo que iba a suceder sin saber cómo acababa la historia con una decisión muy clara en el camino dios o mi voluntad dios o mi vida dios o lo que a mí me sería más cómodo y ellos siempre se inclinaron por dios aunque no era fácil entregar a un hijo en un monte no es fácil pero se inclinó a abraham por ser fiel a dios y estos hombres tuvieron que experimentar esa decisión de decirle al rey sepas tú o rey que si dios quiere puede librarnos de tu mano pero aunque no lo haga no nos vamos a postrar es decir nuestra fidelidad a dios no está condicionada por lo que él haga nosotros vamos a ser fieles a dios sabiendo que puede librarnos del horno pero también vamos a ser fieles a dios sabiendo que aunque pueda quizá no quiere librarnos del horno y aquí acaba nuestra historia y realmente yo creo que todos los días enfrentamos eso no igual de drástico pero todos los días tenemos alguna tentación alguna situación alguna circunstancia en la que tenemos que decidir entre lo cómodo lo fácil lo lo equivocado lo pecaminoso o dios muchas veces nos toca elegir entre la familia o dios nos toca elegir entre un momento tenso en el trabajo dios una amistad o dios y nosotros debemos siempre inclinarnos hacia dios y comprender que dios es lo más importante de nuestra vida el fundamento de nuestra vida si no estamos cap si no somos capaces de priorizar a dios por encima de nuestros padres de nuestra madre de nuestra hermana de nuestra esposa de nuestros hijos o hasta de nuestra propia vida nosotros no podemos llamar a jesús señor ni podemos considerarnos sus discípulos por lo tanto nosotros debemos responder fielmente incluso cuando lo que está en juego es nuestra propia vida y cada vez que tengamos la oportunidad de decidir dios o yo dios tiene que ser la respuesta no se me apetece algo que es contrario a la voluntad de dios entonces dios o mi apetito dios dios siempre tiene que ser la respuesta dios siempre tiene que ser la prioridad yo he muerto a mí yo me someto a él yo soy su siervo él es el señor y como siervo yo vivo para hacer su voluntad independientemente el resultado él va primero su propósito su voluntad su mandamiento y mi llamado es solamente ser fiel sin importar lo que va a pasar sin importar las consecuencias de esa fidelidad yo solo soy llamado a ser fiel desde que la primera vez que yo escuché algo parecido en una oración de una persona que tenía cáncer era un cáncer terminal y recuerdo que esta persona oró y dijo señor sabemos de que tú puedes y que tienes el poder para hacerlo pero si no lo hiciera y si no lo hiciera tú permaneces siendo fiel siendo dios y yo recuerdo de que eso me impactó me impactó mucho porque quizá yo pudiera pedir yo pudiera tener esa misma oración pero a veces lo hacemos de una manera como superficial pero cuando estás pasando por esas tormentas o esas o esas pruebas es cuando en realidad le da significado a lo que a lo que estás diciendo porque entonces tú y tu corazón está completamente dependiente de del señor pero teoría la teoría la sabemos y es decir sabemos lo que hay que decir sabemos lo que es correcto y sabemos cómo debería reaccionar todo creyente pero sabemos que dios es soberano sabemos que nosotros debemos ser fieles sabemos que el vivir es cristo y el morir es ganancia pero en el momento en el momento que es necesario aplicar eso a nuestra vida es ahí es ahí yo creo que hay una diferencia entre lo que sabemos y la convicción en el corazón de saber lo que y últimamente en los últimos en las últimas semanas hemos dado cuenta de esas cosas bueno por muchos años hemos dado cuenta de esas cosas no esperen decía de que muchas personas andan caminando como como niños con una enfermedad donde los niños tienen la cabeza más grande que el cuerpo y si muchos muchos cristianos hoy día caminan de la misma manera y si tienen mucha cabeza pero muy pequeño el corazón y yo creo que es cierto no es cierto a veces sabemos toda la teoría sabemos todo esto pero lo más importante o como decía el otro predicador no de que muchos no lleguen al cielo por 11 pulgadas que es lo que se toma de la cabeza al corazón y creo que estas cosas son 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 fáciles de recordar y fáciles de decir pero son difíciles de practicar si no estás este alimentándote de la palabra de dios que es lo que nos que nos que nos que nos nos tiene humildes porque cuántas veces como dice santiago no es un espejo que refleja nuestra que refleja nuestro pecado ahí sí que es cierto justo en medio de la luz bueno otra vez otro rebato en medio ahora sí estás en medio de la luz entonces este decía yo sobre ya hablamos sobre la fidelidad de dios también como nosotros debemos de ser fiel y cómo entonces esto debe de trasladarse hermano cómo debe esto practicarse en la iglesia ya que la iglesia es un lugar donde es un lugar donde tenemos que permanecer fieles especialmente porque pensamos en tribulaciones y problemas y cosas así en el mundo bueno en la iglesia a veces este es igual me gusta mucho que cuentas un poco de tu testimonio pero no quiero decir mucho yo ahí me gustaría que tú pudieras hablar un poco sobre cómo entonces sabemos de la fidelidad de dios para con nosotros sabemos de la responsabilidad nuestra respuesta sobre esa fidelidad y cómo nosotros debemos de permanecer fieles entonces cómo nosotros trasladamos eso cómo nosotros practicamos esto en nuestra iglesia local pero te refieres en relación a los hermanos en relación a todas eso fíjate que si es una pregunta general porque acá es donde yo no pude poner algo específico porque hay tantas áreas de la iglesia en donde nosotros necesitamos estar puestos a prueba a una iglesia para permanecer fiel y también con estas con estas a veces hay diferencias con los hermanos pero también cómo la iglesia debe permanecer fiel en conjunto batallando o en contra del mundo entonces quizá una respuesta más general porque yo sé que es una pregunta general sí porque claro en el contexto de la iglesia porque al final yo soy una persona que considera que casi toda nuestra fe gira en torno a eso a la iglesia a la iglesia al final el señor vino a dar su vida por un pueblo somos parte de un pueblo y nuestra vida cristiana gira en torno a una relación con ese pueblo y como pueblo como pueblo tenemos una responsabilidad social en el sentido no no hablo de justicia social hablo de responsabilidad espiritual en medio de nuestra sociedad no somos luz y somos sal no solamente como creyentes sino como iglesia y tenemos la responsabilidad de ser fieles a dios en medio de babilonia nuestra nuestras iglesias están como en medio de babilonia se encuentran en lugares de valores anticristianos de principio contrarios a la palabra del señor se encuentran en en ambientes donde el no sé el liberalismo teológico empieza a reinar donde incluso la inmoralidad está en sus propias calles salimos a las calles donde están ubicadas nuestras iglesias locales y lo que nos rodea es pecado inmoralidad sensualidad promiscuidad leyes filosofías todo contrario al cristianismo y ahí en medio está la iglesia ahora nosotros tenemos dos dos formas de actuar ser una iglesia adaptada al mundo ser una iglesia adaptada a las corrientes de este tiempo ser una iglesia adaptada a las filosofías pasajeras una iglesia que simpatiza con el mundo una iglesia que cae bien al mundo una iglesia que le agrada al mundo donde el mundo incluso puede encajar o ser fiel a dios a pesar de esa adversidad cuando nosotros miramos a los creyentes a lo largo de la historia la iglesia de cristo ha sido perseguida pero no no sufre persecución quien no es fiel por eso cuando se trata de los creyentes el apóstol pablo dice todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá es decir si tú quieres vivir una vida de cualquier manera no vas a sufrir vas a encajar con el mundo pero cuando veas una vida piadosa una vida santa cuando no ames las cosas de este mundo este mundo te va a rechazar este mundo te va a aborrecer y muchas personas de este mundo van a despreciarte y vas a empezar a sufrir las consecuencias de esa vida piadosa de la misma manera la iglesia en cierta manera sufrirá por su fidelidad la iglesia que se rinde al mundo la iglesia que distorsiona el evangelio que no es fiel a la palabra esa iglesia caerá bien al mundo por eso hay multitud de predicadores entre comillas que el mundo les gusta que dice bueno yo no soy religioso pero me gusta ese predicador digo qué curioso cómo puede ser que a un mundano le guste un predicador debería ser alguien que es confrontado con la predicación pero como es un motivador parece más un coach no es fiel al mensaje entonces el mundano lo puede escuchar y estar cómodo la iglesia y los ministros del señor tienen llamado a ser fieles nosotros que esperamos que nos diga el señor un día buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entonces nosotros deseamos escuchar esas palabras de dios donde él apruebe nuestra fidelidad como iglesia y como siervos de dios entonces nosotros en medio de este mundo somos llamados a ser una iglesia fiel fiel al evangelio fiel a los principios bíblicos una iglesia que no se adapta a este mundo una iglesia que como pablo dice no se conforma este siglo una iglesia que es fiel a las escrituras que se adapta a las escrituras que le da igual si algunos la consideran antigua la llaman conservadora la llaman pasada de moda no importa fiel a dios sobre todas las cosas al final es lo que dios exige de nosotros exige fidelidad por lo tanto la iglesia es llamada a mantenerse fiel en medio de este mundo en medio de la ciudad donde se encuentra en medio de una de constante pecado a su alrededor la iglesia tiene que seguir levantando la voz y alzando el evangelio y proclamando los valores de las escrituras la verdad de las escrituras y no importar las consecuencias ir con todo como han ido nuestros hermanos en cristo a lo largo de los siglos incluso llegando a dar su vida por causa de su fidelidad al señor amén amén eso me recuerda también el versículo donde donde jesús dice que el el siervo no está por encima de su de su amo así que si él sufrió nosotros también sufriremos verdad entonces esto esto creo que es una es una buena es una buena es un buen tema es un tema que deberíamos de apreciar muchísimo y considerar todos los días tal como nosotros podemos levantarnos todas las mañanas y preguntar el hijo al señor esta mañana o mi vida o lo que a mí me gusta no y eso creo que es la batalla del cristiano no y bueno para empezar a concluir porque hay muchas cosas que a mí me gustaría hablar pero quiero considerar también de que no quiero que sea demasiado largo el vídeo pero me gustaría hablar sobre los siete capítulos que tienes acá te voy a leer los siete capítulos tienes capítulo 1 fieles hasta la muerte una fidelidad a toda prueba fieles a dios en nuestros hogares que está buenísimo capítulo 4 una iglesia fiel en la escasez y persecución el capítulo 5 la fidelidad de dios capítulo 6 una fidelidad perdura perdurable y el capítulo 7 fieles para la gloria de dios todo lo que hacemos lo hacemos lo hacemos para la gloria de dios entonces mi hermano hay algo hay algo que no está este libro o alguna anécdota o algo como 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 tu palabra final sobre sobre el libro en cuanto a esos capítulos yo siempre he dicho que faltó quizá un capítulo un capítulo que se me quedó siempre en mente y lo tengo pendiente pero es un capítulo que creo que para mí es el más crucial cuando yo hablo de la fidelidad yo voy pensando en un ambiente más público y más privado cuanto más privado es el ambiente parece que la fidelidad escasea más cuando más nos miran nos esforzamos por ser más fieles pero entonces ya no es fidelidad hacia el señor parece que es reputación es como cuando jesús habla de los fariseos y dice no hagáis que vuestra justicia vuestras obras no sean para ser vistas por los hombres pero es triste porque porque cuando llegas a ese capítulo donde hablamos de la fidelidad en el hogar es donde la gente es más es más real pero es donde menos fieles son al señor porque al pastor le tienen paciencia a la esposa le gritan al pastor la mujer al pastor lo trata con respeto y aunque se enfade se muerde la lengua en casa no se muerde nada en casa pelea grita entonces wow claro para mantener la reputación fuera parezco paciente parezco fiel al señor en todo pongo la otra mejilla pago el mal con bien pero en casa en casa se me olvida pagar el mal con bien en casa se me olvida poner la otra mejilla en casa se me olvida buscar la paz con todos en casa me desato entonces yo siempre he meditado en un capítulo que hable la fidelidad en el área más privada de tu vida en la soledad fieles cuando nadie nos ve porque al final la fidelidad real la verdadera es la que manifestamos a solas por ejemplo este es mi despacho no hay cámaras nadie entra estoy solo nadie sabe lo que miro en mi ordenador nadie sabe lo que pasan en estas cuatro paredes aquí es donde está la mayor fidelidad yo puedo llegar a casa y ser un esposo bueno y llegar aquí y hacer cosas indebidas entre estas cuatro paredes se quedan mi esposa seguirá teniendo una percepción de mí buena mi congregación seguirá teniendo una percepción de mí maravillosa pero es aquí en lo privado que realmente entendemos si somos fieles es cuando vamos por la calle conduciendo pasan mujeres a nuestro alrededor y es ahí donde nuestros ojos muestran si somos fieles a dios porque nadie nos ve nadie nos conoce estamos en medio de la carretera nadie se va a dar cuenta pero ahí vamos a mostrar nuestra verdadera fidelidad y yo creo que lo que debemos conquistar sobre todas las cosas es eso es la fidelidad en lo privado porque si yo soy fiel en lo privado entonces yo verdaderamente soy el que soy en la iglesia el que soy cuando los demás me miran pero si no soy fiel en lo privado lo de la iglesia es una actuación y lo de la iglesia es simplemente una fachada entonces yo creo que la fidelidad del creyente se mide sobre todas las cosas en quién es él en lo privado cuando nadie lo ve eres y yo le preguntaría eso a la gente concluiría con eso eres fiel a dios cuando no hay nadie mirando eso es lo más importante porque los ojos de dios sigue están ahí me encanta eso que decías porque si lo mencionaste lo estaba buscando no lo no lo encuentro creo que no lo no lo marqué pero habla sobre las redes sociales y porque si toma si tocas un poco ese tema que quizá no es extenso pero pero creo que vale la pena me gusta mucho lo que dices que sería muy bueno agregar un capítulo completo sobre eso algo que se me vino a la mente cuando cuando decías esto es algo que hiciste también en el capítulo 4 una iglesia fiel en la escasez y la persecución en donde dice a donde dice en apocalipsis 2 8 9 el primero y el último el que estuvo muerto y ahora vuelto a vuelto a la vida dice yo conozco verdad y luego sigue el versículo y luego dijiste las palabras yo conozco le recuerdan a la iglesia de esmirna que dios no pasa nada por alto que no hay nada que le pase por alto al señor él no parpadea y más abajo dijiste es absolutamente todo está desnudo ante la mirada perfecta de nuestro dios todo así que en tu en tu cuarto a solas un historial de internet todo las conversaciones borradas de whatsapp todo todo imagínate de que de que david decía así me esconda yo en el en las profundidades ese ahí estás tú y digo wow es que estamos completamente al desnudo uno nosotros pudiéramos decir que superficialmente o afuera exteriormente nadie nos ve pero tenemos el estamos bajo el bajo el el mandato de nuestro señor y por ende no hay nada que nosotros no hagamos que él no sepa decía eso eso nos debe llevar siempre es que yo creo que todo eso siempre nos lleva a los dos lados no por un lado nos debe dar confianza y seguridad no dios lo ve todo allí donde esté nadie me ve para protegerme para cuidarme nadie ve mi sufrimiento nadie ve mi dolor nadie ve mis lágrimas nadie ve lo que cargo y no estoy compartiendo en mi aflicción pero dios sí lo ve por ese lado no tenemos wow gloria a dios que el señor ve mis lágrimas ve mi aflicción ve mi sufrimiento no lo pasa por alto yo te conozco pero también no olvidemos el otro lado espada dosiles juan manuel tus áreas más oscuras también las veo 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 todo entonces yo creo que debemos caminar con ese sentir con el con el sentir de la plena confianza no pero también con el sentir del temor reverente es decir temor reverente al señor cuidado que sus ojos están sobre todos y en todo momento entonces para el creyente esas dos verdades están ahí y las dos deben ser consideradas me encanta me encanta gracias mi hermano por haberte tomado el tiempo yo voy a cerrar con este una lectura del catecismo de heidelberg en la primera pregunta y la pregunta es cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte y la respuesta es que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no pertenezco a mí mismo sino a mi fiel salvador jesucristo que me libró del poder del diablo satisfaciendo estar enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso también me asegura por su espíritu santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad así que sabemos de que el señor es fiel para siempre el señor es fiel y misericordioso mi hermano muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros a ti más ha sido un gusto mañana tarde para vos mañana para mí pero hermano es un privilegio muchísimas gracias que el señor te bendiga mis hermanos gracias por haber visto este vídeo en su totalidad dios me los bendiga y nos vemos para la próxima